FIFIFIFIFIFIT THE BEAST Música 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 Hey chavales que pasa estamos aquí de vuelta en Minecraft hola Luis Hola Y estoy aquí Joder se me olvido revisar el audio Espera Espera que me vuelvo loquísimo No espera Vale Entonces que tenemos aquí, aquí tenemos mierda que va por NITORS En realidad por Alumentums Eso por Alumentums Y necesitamos algo que es muy útil ahora mismo Una battery box Exacto Battery box no, bad box Battery box es del Zonas del Thaumcraft Exacto veis aquí se ve la diferencia No hablas del Thaumcraft Vale Vale pues Lo que no entiendo es una cosa Porque llevo Porque lo tengo en este modo joder Shade mode Utility mode Tenemos lana El que? Lana Ah por cierto esta espada que veis me la encontré en un cofre No se si lo grabé La espada de Thaumcraft No, no lo grabamos Que no se, no se, no se que tan buena es Pero me la voy a quedar No, no tenemos la análisis Hilo Vale necesitamos rebateries Que se hacen con Con cobre, redstone y poco más No es con cobre, es con cables Joder no me deja hacerla Pero yo creo que se como se hace, se hace con team creo Si puedo recordar bien Si puedo recordar bien Eh, tengo dos esitos Baterie Joder, puedo escribir peor por favor Por favor Por favor, porque dices por favor Por cierto tenemos mármol Si es con team Es verdad, podemos empezar a hacer esto guay ya Supongo Si Ha sonado por ahí Eso es mi madre avisándome de que tengo que ir a cenar Si te parece, paramos un momento Vale Y subo Y te cuento cosillas Vale Hasta ahora, para el tempo quizás Necesito uno, solo uno más de cristal Me la quedo Eres mal Eh, espera, no Déjamela Que tengo que parar eso Y tú no sabes Si dice Dale con shift Mentira Ahora ya no ¿Cómo que no? Ahora es dándole a la G Eh, espera, pásamelo un momento Eh, toma Es que me ha parecido ver Esto es nuevo lo de que en la esquina derecha te dice a lo que puedes transmutarlo, ¿verdad? Si, si De hecho mira, pulsa la G A montar el suelo Y voy pulsando la G Y te va diciendo las distintas cosas ¿Qué dices? ¿Qué dices? En vez de shift y todo eso, ahora es más fácil Voy a hacer una cosa, sal a fuera conmigo Espera Eh, vale Pero transmúntame esta lana hasta que diga que sea cian Mira esto Espera un momento Hasta que me diga que sea cian Cian, el azul clarito Más o menos Ah, me lo he pasado El cian en realidad es este, eh Bueno, sí Gracias Voy a intentar una cosa que siempre he querido A ver Si esto puedo transmutarlo a... Claro, es que son todas del mismo estilo Que buena Toma, Luis Si algún día puedes castearme una, sería guay Eh, creo que faltan dos, tres pedazos Y por cierto, eh, vuelve a poner el tempor Faltan cuatro pedazos Que digo que vuelvas a poner temporizador Vale, tenemos cosillas ya Esto ya va tomando otro aire Voy a coger minerales aquí para... Estos Para... Voy a hacer la padbox esa Vale Un poco lento esto Del hierro, pero da igual Espera, voy a colgarte y te vuelvo a llamar Y no tenemos... Que dices que no, pero que tenemos un stack de hierro Que dices? En polvo, mira el cobre Un stack ¡Eh! Lo pongo ahora mismo Que yo necesito... Nada más que dos Nada más que uno de oro Vamos a ver, vamos a ver que hay que craftear Vamos a craftear... Overclockers No, primero vamos a ver como crafteo un panel Industrial Information Panel Pero, Dios mío, que es esto? Vale Necesitamos un generador Que se craftea con... Vale, necesitamos re-batteries Me cago en la... Es lo que estaba buscando antes, ¿no? Eso creo... Voy a hacer un huevazo de baterías Primero... Primero la padbox Vale, es verdad, es verdad A ver, que es que la padbox... Para ello... Es que para ello necesitamos re-batteries Ya me acuerdo porque estaba buscando yo Ya... Vale, y para ello necesitamos tin y redstone Dime que tenemos tin, por favor Eh... Si, y puedo transmutarlo Pero me gustaría dejar de hacer transmutaciones Porque me estoy dando cuenta de ti No, no, no lo hagas, es que es una chetada No, y aparte tenemos unas flubs en el ambiente del copón Pues sí, por favor, deja de hacerlo Por favor, otra vez se me había pelado Es de unos amigos ¿Sabes cosa que me estoy dando cuenta? Dino... ¿Qué ha pasado de repente que me va a 30 FPS clavados? No sé, te habrás puesto... No sé... Te digo, ¿tenemos un libro? Mmm... Sí, tenemos un montón Ah, tenemos tin, tenemos tin Tenemos 22 de tin en potencia Voy a macerar... ¿Eh? ¿Quieres tú también un... Porje lexicon? No, realmente es una utilidad que con uno... Nos sirve, ¿verdad? Eh... Supongo... El libro... Aquí está... Ya está... La última vez que lo miré era un objeto que se ponía en el suelo Lol... Ha cambiado mucho esto Eh, ¿qué cojones? ¿Por qué no? Porje... Tú que tengo 32 cofres Sí... ¿Por qué no me funciona esto? No se abre ni hace nada Me acuerdo que los hice para... Para que los... Ah, ya me acuerdo para que los hice Ah, ya lo tengo Vale, dame... A ver, el oro El oro solamente hay uno, vale Eso está bien Interesante ¿Al oro? Dime, dime Ah, no, que no se te oye Eh, es que estaba callado Ah, va Sí, que los cofres los voy a poner con unas... Sí, ya está ¿Qué pasa? Sí, que esto funciona ¿El qué? Mira El Forger Exxivant Ah, bueno, bueno Sí, funciona perfecto Te iba a decir una cosa Te iba a decir lo de los cofres ¿Cómo los voy a organizar? Ah, pues como te de un poco la gana Venga, baja FPS Bajad, bajad Ahora bien, ahora suben, ¿no? Me caguen Tenemos un montonazo de gores que fundir barra... Barra quemar y matar y... Muere... Muere tizar, ¿verdad? Muere tizar, eh ¿Estás haciendo la re-battery? Eh, no, estoy colocando los cofres Es que me ha venido la inspiración y no he podido... Eh... No he podido... Resistirla Pero... Pero... Tengo el... No, no... Tengo el... Es que soy imbécil Tengo el tin encima y voy a ponerlo a almacenar y se me ha olvidado Ahora voy a almacenarlo Y... Y empezaremos a construir la casa ya Joder, malditos sores Dejad de aparecer, que si no nunca voy a acabar de picaros ¿Has visto que guay es el Miner Badpack? Ah, sí, yo perdí el mío No sé por qué Póntelo con el creativo Vale... Te lo digo como si fuera en plan... Luis, ¿qué te he dicho siempre? Las cosas que se pierden se ponen con el creativo Eh... Diggers... Es diggers... ¿Por qué tantos? Porque algunos... Porque son varias y unos son de 45 y otros de 15 slots Ah, muy rico Los de 45 ya es una burrada, creo que es como el inventario El inventario tiene... Eh, qué cojones... Ah, vale, ya está Joder, me he vuelto a desaparecer ¿Cuánto tiene el inventario? El inventario 36 Ah, pues mira, es más Mira esto Cofrecepción Bueno, ya he dejado de hacer el imbécil Voy a dejar los cofres arriba Y joder... Los picos de Rubik Que rápido se gastan La madre que... Los pario... Voy a dejar los chest en tu este de Soundcraft, ¿va? Joder... Te jodes... Jeje... Voy a macerar el team Que es lo que llevo intentando hacer todo el rato Venga, y tú y... Vale, dejo que se macere Bueno... No, no... Tampoco es que Urja Tampoco es que Urja 10 de Cobre Voy a hacer un Hopper Oye, y todo el cobre que teníamos... Pero Hopper de Industrial, ¿eh? Sí, claro, el otro todavía no está en la versión Stonegear... Vale, fácil Hostia, fácil, está chupado El... El otro es más... El otro es más... Es más... Es igual de hacer, incluso es más fácil el otro Ya, lo único que le falta al otro es la... Oye, Tomás... De hecho voy a hacer dos Tengo justo 5 de hierro en la mano ¡Todo tuyo! Esto así, ahora piedra... Que que casualidad de que yo defino... Y yo voy a empezar a sustituir la... La madera de aquí por... Por esto Por mármol Sí Sip, sip Vale, eso ahí... Ahora es Hasta que se me rompa el hacha de piedra Eh... Que lo sé Necesito un poco más de piedra Por cierto, me doy cuenta de que el alimento se puede usar como si fuese granadas ¿Qué dices? Sí, se puede lanzar Eh... Y hace daño a los mobs? Poco, pero hace Y entonces es muy gracioso A ver... Me voy a coger 3 stafiros Y me voy a hacer un pico porque el mío ya... Ah no, el pico no, un hacha Vamos a ver, yo que iba a hacer a todo esto Eh... Si me falta para hacer... Con esto puedo hacer un cofre Papá... Voy a hacerme esto Sí... Vale... Pues ya tengo 2 cofres... 2 esto... Me falta hierro... ¿En serio has cogido cofres? Tengo 24 en el tuyo... Pero bueno... Los... Los voy a usar para... Lo otro... O sea que me da... Me da realmente igual... Vale... Eso ahí... Quiero variar así que me voy a hacer... Un hacha de rubí... ¡Coño! Si tenía una de esmeralda... Me cago en la leche... Pero a medio usar... Da igual... Y un pico de... Zafiro... Así porque puedo... Ah vale... Que esto se le ha acabado el... Alumentum... Solo... De momento solo voy a cambiar las paredes interiores de casa... Ya cambiaremos el resto eh... Tenía pensado hacer el suelo negro o algo así... No me acuerdo... Joder... Necesitamos ya esa backpack eh... Yo esa... Es a... Badbox... Badbox... Tu deja que se me hacer el... Que se me hacer el team y ya está... Ya tenemos 6... Voy a quitar... Voy a hacerlo todo... Todo... O sea... Voy a hacer que todo sean... Las estas de team... Porque para hacer paneles sonales viene muy bien... Ojo... Que maravilla los hoppers... Aunque los de Minecraft tienen más espacio... Uno más... Pero tampoco es que importe demasiado... A ver el team... ¿Dónde está? El team está... Un momento... ¿Qué? Nada... Estoy hablando... Estoy hablando... Hostia... Espera un momento tú... Vale, vale... Mamma mía... Su mamma le mata... Su mamma le mata... Su mamma le mata... Ah... Ahora cuando venga Luis... Diré una cosa que quería decir al principio... Que como siempre que digo... Voy a decir una vez... Se me ha olvidado... ¿Por qué? Porque... Memoria de pez no... Peor... Vamos a cambiar estas paredes... Vamos a ir haciendo... Estilismo... Aquí... Ahora me la jodas... Ya... ¿Qué pasó? Nada... Y tú... ¿Qué te iba a decir? Ah sí, lo que iba a decir... Que se me olvida... Eh... Luis... Había pensado... ¿Sabes qué juego es...? Espera que se me ha olvidado cuál es... Mierda... Eh... ¿Cómo se llamaba? Planet... PlanetSite... Ah... Sí... No me funciona... Pero te lo has intentado instalar... ¿No? Porque es un juegazo... Y encima es gratis... Ya lo sé... De hecho... Todavía lo tengo... Me he instalado... Pero me da un error raro... Bueno... Pues yo había pensado que... 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 Que si no... Si tú no... Si tú no... Pensé que no... Que posiblemente nos diría en el ordenador... No... A ver si me dice... Bueno... Sí... Me da un error raro... Eh... Que... Que había pensado en hacer una... 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 No miniserie... Pero yo que sé... Unos gameplays... Porque... Me gusta mucho el concepto este... De tipo... Porque en el fondo... Es un Battlefield del futuro... Gratuito... Gratuito... Me gusta mucho... La temática tiene... No sé cómo de grande es el mapa... Es... Enorme... Vale... Pero es un único mapa, ¿no? No es por mapas... Ni nada... Por servidores... Vale... Eso me gusta... Entonces... Eso es lo que haremos... Bueno... Harás tú... Bueno... Sí... Pero vamos... Que... Yo te llevo en la patata, Luis... Siempre en la patata... Esto se puede... Elvis... Ahora... Se puede... No sé... No sé... Eh... Se vuelto a acabar el... Alumentum... No... No puede ser... Oye... Eh... Cuando se termine el team... Me avisa si las crafteo las... Ostia... Sabes lo que... Sabes lo que hay que hacer... Que no tenemos... ¿Qué? Eh... Te vas a reír... La goma... Joder... Tiene... Hace una trita... Tenemos fuera... Es que creo que la tiré por espacio... O sea que sí... Tendré que hacer una... Ya tenemos... Tenemos catorce de team... Perfecto... Oye... Dormimos... Voy a coger los... Te los he tirado hoy... Eh... Vale... Toma Luis... Pilla el mármol... Que no tengo espacio... Voy un momentito... Mierda... Soy retrasado... Lo acabo de eliminar... Era el 5 de mármol... En total... Vale... Cógelos tú... Si... Y posiblemente haya tirado... Posiblemente haya tirado otras cosas... No... No me deja dármelo... Pero me da igual... Para... Lo que es el mármol... Me va a saber... Vale... Eh... A dormir Luis... A dormir... Espera... Que camino... Eh... Es 20... No se puede mazar... No... Luis... Por favor... Sube... 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 Se te va... Se te va... No... Es la llamada... Sube... Eh... Dice que hay mosos cerca... Yo estoy cerca... Mua... A... 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 Es que hay una araña en el techo... A... 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 No... Vale... Era más fácil... La verdad... Sobre todo con una araña en el techo... Vale... ¿Entonces qué? Pues... Ya tienes tu team, ¿no? ¿Eh? ¿Que ya tienes tu team? Sí... Solo nos falta redstone... La redstone tenemos de sobra... Eh... ¿Dónde? ¿Así? Sí... Y... Vale... Y la otra... Vamos a hacernos unas tritebs... Y luego, si te parece, nos vamos a por mármol a la... A la... A la mina esta, va... Vale... ¿Te acuerdas tú dónde estaba o lo tienes guardado o algo? Tengo un waypoint, sí... Vale... Es que fue graciosísimo... Justo en esa mina encontramos de repente... El stronghold... De todo... Mamma mía, estas puertas... Que no me troleen, que me cabrio... Cabrio... Muy rico... Hostia, un creeper... No, no, no... Fuera de aquí... No, por favor... Tenemos más chicroni... Vale, la espada esta es una mierda, eh... No sé si se puede usar para craft... Creo recordar que se usaba para craftear una espada que era... La pollísima... Puede ser... Vamos a... Eso... Y luego vamos a coger mármol... Y luego vamos a coger mármol... Blahjara... Este... Ay... Sabibadaga... Ehhh... Sabibadaga... Oye... Una pregunta... Tú con el... Tú con el Soundcraft... Puedes transformar... Eh... Tú con el Soundcraft... Puedes transformar... Por ejemplo... Una sapling de árbol de... Normal... A una de goma... Porque tendrá el mismo... Este de trío... O como sea... A una de goma... Bueno... Con el... Con la pierda del niño mejor... Pero... A una goma... A una de goma no sé... Ray que te lo miro... Algo... Árbol... Semilla de árbol de goma... A ver... Ahora te lo miro... Espera... Vale... ¿Qué te digo? Bueno... Pon este... Si te ofreco aquí... Chicronium... Ponlo... En alguna parte... Oye... Voy a llenar el macerador... No se ha quedado sin energía... Nos hemos quedado sin aluminio... Que va... Pero si hay aquí un huevazo... Ya... Lo que va a hacer es que eso... Sabes... Lo que tendría... Se lo ha fundido ya... Si... Se lo funde bastante rápido... La verdad... Si... Eso si... Si señor... Hay que poner en el hopper... Más ores... Voy a por ellos... Quedan ya pocos... Eh... Que quedan ya pocos... Eh... En serio... No quedan... Ah no... Los llevo yo encima... Dos... Es que son dos que hay que poner en el horno... No... Que hay espacio... Eh... Forcision... ¿Esto para qué se utilizaba? Para el MFSS... ¿Y para qué es el MFSS? Campos de fuerza... ¿En serio? Si... ¿Y funciona? Si... Vale... Eh... Tengo que darle prioridad a... En el este a la... A la goma... Que la necesitamos inmediatamente... Si... Bueno... Espera... 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 Que acaba el... No... No puedo... No puedo cambiarlo... Que... Que pena... La verdad... Ya... Tengo tiempo... Pero como antes... Me he dado la piedra de Minion... No... Si da igual... El tiempo... Un poco... Ahora mismo... No se cuantos nos hemos ido... Pero 5 minutos más... Podemos jugar... Venga... Vamonos a la... A la mía... Anda... Vale... Espera... Voy a dejar el tin aquí... Voy a dejar aquí cosas... Tengo water shards... Y... No te las he dado... Pero... Toma... 10... Joder... Uy... Hombre... Tin... Y agua... Podemos hacer un par de overclockers, eh... Eh... Realmente si podemos hacerla... Pero necesitamos un compresor... ¿Para? Para las water cells o algo así... Que usa, creo... Ah... Water cell... Eh... Vale... Ah... Pues no se... Míralo a ver... Ah... No... Creo que no... R... Esto... No... No... Solo se puede... Vale... Pues... Pues ahora mismo utilizo el aluminio... Eh... Vale... Tienes... ¿Tienes aluminio? Aluminio... No hace falta cristal... Dame aluminio para... Tengo aluminio... Que no es lo mismo que el otro... Pero... Es aluminio... Aluminio... Espera... Eh... Ve a ese cofre... Pásame el forjelex... Pero si yo juraría que teníamos un huevazo de aluminio en ore... Si... Pero la... Creo que es otro... No, no... Tú hazlo... Ponlo en el... No, mira... Que en serio... Que la... La... Los crafteos de... A ver... Pero es que este es... De la... De la... Los crafteos de la watercane... Ah... Es con tin... Pero creo que también se podía hacer con aluminio, eh... No, no, no... Solo tin... No, no... Que sí... Que yo he visto mucha gente hacerlo... Te lo aseguro... Verás... A ver si lo encuentro... Tú dame aluminio... Verás... Ya te lo he dado... ¿Ha estado aluminio? Ah... Sí... No... Mira a ver en la backpack... Ah... Eso tendría más... Sí señor... Vale, está aquí... Aluminium ore... Vale, vamos a fundir tres... O cuatro... Solo para probar la receta... A ver el tin... Para un momento... Por favor... Por favor... Venga... Maldito hopper... Vale... Ahora dejo aquí... El tin... Vamos bien, eh... Vamos bien... Porque he metido el research notes en el... Horno... Por favor... Que alguien me lo explique... Vale... Que no te gusta el zancro... Mira... No es el zancro que me gusta... Mira... Cuatro de aluminio... Vale... Voy a la mesa de crafteo... Y se supone que con cuatro se podía hacer... Eh... Tienes una botella de agua... ¿Ves? Con cuatro... Aluminium cam... Me da doce... Con esto nos hacemos... Hasta... Hasta cuatro overclockers... Eh... Tenemos tin de sobra... Para tanto... Espera... Pero las cooler cells... ¿Cómo se hacían? Rodeando... Ah... Rodeando de tin... Hostia... Eso es un poco... Y el tin no vamos a usar para hacer los generadores... O sea que de momento lo utilizaremos... No me jodas... Eh... Yo puedo generar tin... No... Tengo una transmutación del tin... No generes... No generes Luis... Que es muy cheto... Por cierto... Tío... No me deja llenar las cans de ti... Vamos a necesitar el liquid transposer... Verás... Eh... Un liquid transposer... En serio... Sí... Joder... Hay que meterse ya en el thermal... Liquid loader... Creo que es... Eh... Vale... Espera... No, no, no... Perdón... Es que me estoy confundido... Liquid... Transposer... Sí... El... Joder... El transposer... ¿Por qué? Usa muchas cosas... Eh... Con... Hierro... Oro... Y... Luego necesitas más cristal... Cobre... Y... Reception coil... Que es muy fácil... Ya lo haremos... Ahora vámonos a por mármol... Venga... Que me mate el lajo un poco más... Anda... Espera... Pero no íbamos a hacer los desbloqueos al final... Eh... No, no da... No da el tin... Bueno... Para hacer... Tenemos 12 de tin... Eso seguro... Eh... No, pero... Pero que necesitamos el transposer... Para rellenar las cans... Eh... Pero podemos usar botellas de agua normales... ¿Qué dices? A ver... Eh... No puede ser que haya gastado yo para esto... Efectivamente... Water bottles... Aunque no se... Aunque no se stackean... Ya... Pues eso... Voy a hacer... Te doy aquí un puñado... Ah vale... Pues si no vamos a por mármol... El siguiente episodio... Mira... 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 Mira que cabrona... Te voy a dar lo tuyo... Y lo de tu familia... Ven aquí... Tres nada más, ¿no? ¿Eh? Tres nada más... Eh... ¿Tres qué? Tres water bottles... No, no... Vamos a hacer varios... De golpe... Eh... No tenemos... ¿Tenemos tanto team? Eh... Sí... Yo creo que sí, ¿no? A ver... ¿El team lo tienes tú o lo tengo yo? O está por algún... ¿Lo tienes tú o está por algún... No, necesitamos 12 de team para un overclocker, ¿verdad? Sí... Y tenemos 17, así que... Vale... Pues mejor... Mejor solo un overclocker, entonces... Esto así... Ah, necesito... Consígueme un chip... Voy, voy... Espera, que estoy recogiendo patatos... ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Que tengo dos stacks y medio de... De potatos... Ah, ya... Yo tengo... Bueno... Tengo... Cuarenta y uno de... Esto cocinado... Test... Patatas cocinadas... Ah, pues mira... Yo estaba buscando... Por eso he venido a recoger... Bueno... He pensado que algunos días cuando no estemos... Voy a dejar el server abierto... Para que si se tiene que hacer algo de maquinaria... O cualquier cosa que se quede haciendo... Sí... Sería una idea aceptable... Termino de plantar esto y voy a casa... Y ya casi que... Vamos a tener que dormir... Pero bueno... Si no hay amigas en el techo... No, porque las he matado a todas... Vale, pues... Hace el chip... Que ya tengo aquí las tres... Te encáculas... Oye, que de silver se puede hacer daste... Ah, sí... Lo me ha dejado hace un rato... Es que mira... Yo si... Creo, eh... Espero no confundirme... Pero es que a lo mejor ese silver dust es con el... Sí, sí se puede... Silver dust... Oh, con otro... Con el centro jugador... No... Es de... Ah, pues sí... Ah, pues sí... Ah, no, pero es con otro... Es con... Es con silver... Ah, no, sí, es con el mismo... Pues hazlo... Sí, vale... No sé, me parecía... Me parecía raro, eh... Y el aluminio voy a ver si hay... No, de ese aluminio no... No... Pues no... Vale... Pues hala... Y este de ferrous... ¿Qué es ferrous? No lo sé... Pero también hay dust... Ah... Puedes ponerlo... Es que todos esos... Pensaba yo que no tenía... Mierda... El mamut se hizo mierda... Pa-pam... 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 Mierda... El mamut se hizo mierda... Ya sé... A ver... Bueno, paramos ya... ¿Qué íbamos a hacer? Ya ni me acuerdo... Chips... Verías, ¿no? Sí... Uno nada más... ¿Se hizo la goma? Sí... Está en el cofre... Y cuántos... Pues haz un... ¿Cuántos necesitas, chips? Uno... Ah, pues usado... Hazlo tú, que yo... Se me acaba de pillar mañana... Creo... Vale... Sí... Es bastante probable... Un... Dos... Tres... Seis... Cojo... Un... Dos... Tres... ¡Ah! 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 ¡Luis, para lo que duele! Sí... ¿Por? Vale, va... Bajo... Ay... Bueno, paramos ya el episodio, ¿no? Sí... Y ya... Ahora hago los chips... Bueno, chavales... Espero que os haya gustado... ¡Adiós! ¡Luis! ¡Adiós! Ahora vuelvo en un momento... ¡Chao!